Bueno, hoy es un día muy especial. Por un lado, estamos muy contentos porque, como siempre, los que vivimos la dictadura, festejar 30 años de democracia votando nos parece una emoción enorme. Muchos años nuestro país no pudo hacerlo y hoy que todos con absoluta normalidad, hemos estado viendo absolutamente todo el país a lo largo y a lo ancho de absoluta normalidad y que todos estén festejando la democracia de la misma manera con el voto, nos parece emocionante. También es un día con sensaciones encontradas porque, por un lado, estamos contentos, sin lugar a duda, por el voto, estamos contentos por el ejercicio de la democracia y, al mismo tiempo, un 27 de octubre como hoy, no podemos dejar recordar que desapareció físicamente Néstor Kirchner. Así que, para todo el país, no solo para aquellos que lo acompañaron políticamente, como me tocó a mí acompañarlo como Ministro de Educación, para todo el país es también un momento de dolor. Vimos en la Plaza de Mayo cómo el pueblo se expresó en aquel momento con la gratitud hacia Néstor. Así que tenemos esas dos sensaciones y una tercera que me gustaría decir que también tenemos una sensación de alegría, una sensación de dolor por lo de Néstor y tenemos una tercera sensación que es de esperanza de que rápidamente Cristina esté con nosotros.